Música Desde luego me enseñaron a ser vendado Poco a poco fue creciendo este cabalón Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me enseñó a ser verdadero Y dijo, pórtate mal con tu saculero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora véanme ya loco y en tu mano Pájate en veces en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerlo solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no me lo he sabido Y juro, los timorales viejos Y vamos pa' arriba, somos sexy music Mi hermano que en paz y estancia siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal grande, un tazado hasta el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Duro, duro, morales y una sangre Llevo yo, orgulloso de estar en la familia que estoy Panifica un saludo, siempre me verán Diferente, madre, pero que yo soy carnal Lo real es yo lo cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos ¿Dónde están los que decían que nada lograría? Pues empieza desde cero para adelante todos los días Diferente, madre, pero que yo soy carnal